Andale, claro que sí, buenas noches a toda la gente de Bolivia de Tacahuit, a la gente que nos acompaña desde todos los diferentes lugares que han venido a visitar aquí en su familia. Estamos, somos de Dios los Leales. Andale, por ahí nos mandaron un saludo especial, nos mandaron un saludo especial y para Juanita Ramírez que nos acompaña desde, desde Oaxaca, andale. Claro que sí, gracias y a toda la gente que nos acompaña desde Monterrey, en el centro de Sanisco, pero ya están aquí con nosotros. Claro que sí, estamos de fiesta, nosotros somos trios los Leales de Cicel, Javier y Felipe. Sí, tienen bien bien. Andale, somos los Leales para que se oigan zapateando. ¡Abrava! ¡Dice! Con esa sonrisa genera, con esa sonrisa genera. Ciencias de los mandos, desde mi corazón se mueve. Siempre me tenés mi amor, siempre me tenés mi amor Porque la monive, porque la monive Cuando tu lengua se mueve, cuando tu lengua se mueve A nadie apaca ni apete, con esa sonrisa leve Entre abre su linda boca, entre abre su linda boca Muestras tus dientes de nieve, muestras tus dientes de nieve La mujer tiene razón La mujer tiene razón Por hacerla con sentido Y hasta no hay ilusión Que llevamos en la vida Que llevamos en la vida Hasta llegar al panteón 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 ¿No?